Bueno, como les digo, pues voy a tener que vender, como pueden ver ya elegí a 8 aquí, como pueden ver son 50 ratoncitos en total, si se ven bastante poquitos, pero van a estar ahí escondidos por ahí todos. Ok, a ver que tal está el audio, que tal se escucha, se escucha un poquito mejor, pum, a ver, que tal se ve, que tal mejoró la luz, miren esta preciosura, no se alcanzan a ver ahí. Supers, muchísimas gracias por ese apoyo que me han estado dando últimamente en estos videos, en el video pasado puse una meta de 4.500 likes y sin ningún problema llegaron, muchísimas gracias por eso, sin embargo en este video como siento que no va a llamar mucho la atención, en este video solo vamos a poner la meta de 4.000 likes, vamos a ver que tal les va, espero que pues llegue, pero bueno vamos a comenzar con el video y también quiero aclarar que la meta de likes simplemente es para motivarme a hacer videos, pero no significa que el día de mañana voy a subir video. Mi forma de subir videos ahorita es de que hoy subo video, mañana no subo video, pasado mañana sí y así, o no chistoso eso, pero prácticamente eso es lo que estoy haciendo, un día subo video y al otro no y así todo el tiempo voy a ir yendo posiblemente para que descanse un día y al siguiente día ya tengan su video listo. Pero pues ya saben, esa meta de like la verdad me motiva bastante a seguir haciendo estos videos constantemente, pero bueno ahora sí vamos a comenzar con el video. Bueno, super bienvenidos a un nuevo video para el canal, así es chicos, como ven el título del video, el día de hoy vamos a vender a varios ratoncitos, la única razón por la que quiero vender estos ratoncitos es porque quiero mejorar la calidad del canal, quiero comprar mejores cosas, mejores cámaras. La razón más que nada por la que quiero comprar una mejor cámara es porque esta que es la con la que generalmente solía grabar, como pueden ver ya no me está sirviendo muy bien, está teniendo muchas fallas, me sale con que hubo algún error y no se guardó bien el video y pues o sea estoy teniendo problemas que me quitan muchísimo tiempo. Pues bueno, mi punto es ese, me está fallando bastante, por esa razón quise cambiar ya de una vez todo esto y pues el día de hoy vendimos a muchos ratoncitos y pues quería grabar prácticamente antes de ir a venderlos y todo eso. Así que pues bueno chicos, vamos a comenzar con el video. Bueno, como les digo, pues voy a tener que vender, como pueden ver ya elegí a 8 aquí, he elegido a los mayoría de machos que tengo, en total van como 5 machos, pero tengo muy poquitos machos, así que voy a tener que vender igual a las hembras. A ver, mira, aquí tenemos otro, ya vendrían siendo 9, en total me encargaron 50 ratoncitos y de esos 50, 20 vendrían siendo adultos y este 30 deberían de ser pequeños ratones como este, aquí tenemos uno, aquí ya vendrían siendo 10. Bueno, a ver, primero mejor para no confundirme, voy a darle los adultos primero y ya después le metemos los pequeños, así sabemos que no me equivoqué ni nada de eso, ¿no? Aquí tenemos 10, 11 con este de aquí, 12, bueno este no, este me gustó los colores, ahora sí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 adultos, listo. Esto vendría siendo los adultos, ya tenemos 20 como pueden ver, pero todavía nos faltan 30 pequeños. A ver, voy a ir poniendo etapa porque si no se me van a ir escapando. Pues bueno, a ver, vamos a comenzar con los pequeños, este vendría siendo 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, con este son 4, aquí tenemos 5. Bueno, hay unos muy, muy pequeños que no creo que sea buena idea darle estos porque sí están bastante pequeñitos, no vaya a ser que, no sé, no sobrevivan, se le vayan a morir, así que prefiero darles un poquito más grandes. A ver, se vendría siendo el sexto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltate, suéltate hermoso. A ver, listo, miren, ya están listos para irse, como pueden ver son 50 ratoncitos en total, sin embargo no alcancé a dar 30 ratoncitos pequeños. En realidad fue al revés, o sea, son 20 pequeños y 30 adultos. Lo que pasa es que tengo más adultos que pequeños y pues bueno, por esa razón no alcancé a completar lo que son los pequeños. Es decir, sí tengo muchísimas crías, pero estamos hablando de que son bebés todavía, así que no se pueden vender. Por el momento esas no las puedo ofrecer. Y pues como les digo, todo sea por tener una nueva calidad en los videos. Y no se preocupen, yo sé que son muchísimos ratones de los que nos estamos deshaciendo. Sin embargo, estoy pensando en un proyecto mejor para poder llegar a reproducir muchísimas más. Ya no voy a volver a vender, posiblemente si llego a vender va a ser después de que pasemos más de mil ratones. Esa es mi meta, yo quiero tener mil ratones. En el momento que ya tenga mis mil ratones, ya ahora sí puedo volver a vender de vez en cuando, cosas así. Pero pues ya estaremos viendo, como pueden ver, estos son los 50 ratoncitos que vamos a ir a vender hoy. Y curiosamente se los vamos a vender al acuario donde generalmente yo compro. Yo sé que muchas personas me han dicho que graben el acuario y posiblemente sí, ya después les pida que me dejen grabar. Pero pues ya sería después. Así que voy a llevarlos porque no me gusta que estén encerrados todos juntos. Así que me voy a apurar pues para que estén el menos tiempo posible lo que vendría siendo en este topper. Y pues bueno, todos estos ratoncitos, muchos van a tener una nueva casita. Muchos de ellos van a ser alimento. Pues ni modo, cada uno va a tener una vida diferente, ya veremos. Así que pues bueno, vámonos de aquí. Pues listo, ya quedó. Y pues bueno, miren, aproveché a comprarme unos charales para las tortugas. Pues ya saben que estos se los comen. Y pues bueno, hay para que tengan comida de sobra. Pero pues bueno, ni modo, 50 ratoncitos menos. De todas maneras no se preocupen, yo sé muy bien que los vamos a recuperar y vamos a hacer muchísimos más. Pero pues ni modo, es que las cámaras salen muy caro. Y pues todo sea para mejorar la calidad del canal. Es decir, una mejor cámara. Pero pues bueno, vámonos. Pues bueno chicos, ya regresé y ahora voy a tratar de mejorar lo que es la calidad. Vean, parece que tenemos bastantes, más bien muy poquitas ratoncitos como pueden ver. Sí se ven bastante poquitos, pero han de estar ahí escondidos por ahí todos. Del otro lado también saqué a varias hembras que están embarazadas. De hecho, esa hembra de ahí está embarazada también. Así que voy a moverla del lugar también. Pues para que tenga sus crías en un lugar mejor. Pero bueno, mi punto. Voy a intentar mejorar la calidad de los videos. Yo quería comprar una cámara muy profesional, por así decirlo. Pero la cámara con la que en estos momentos estoy grabando ya me está fallando mucho. Y los lugares a donde voy no tienen cámaras en disposición. Es decir, no tienen cámaras en la tienda. Tendría yo que ordenarlas por línea y tardan muchos días en llegar. Y de aquí a que llegan los voy a dejar sin videos. Así que pues lamentablemente tuve que comprar un teléfono. Bueno, el teléfono se ve más o menos la cámara. Y lo que vendría siendo una cámara más profesional. Pues la vamos a dejar para un poco después. Pero de que ya voy a comprarme una cámara mejor. Pues para que los videos se vean mucho mejor. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero bueno, quiero que vean cómo se ve la calidad así de esta cámara. Y pues vamos a tratar de mejorar. Primero que todo vamos a tratar de mejorar el audio. Pues bueno, se los explico de mejor manera. A ver, quiero que vean que compré esta cosa. Pues más que nada para mejorar un poquito la iluminación. Por así decirlo, en las noches y cositas así. Pues bueno, ya estaremos este... Pues bueno, ya estaré usando por ejemplo ahorita que ya se ve un poquito oscuro. Lo voy a usar pues para que se vea mucho mejor. Segundo, compré un mejor micrófono de estos. Porque ya tenía uno antes, pero me fallaba muchísimo. Y pues ya comprando este, pues ya esperemos que ya me sirva mucho mejor. Ahorita vamos a ver qué tal suena lo que vendría siendo el micrófono. Es decir, la voz. ¿Qué tal se escucha? Y el teléfono, créanme que compré el más, este... El mejorcito que tenían en la tienda. Pero bueno, compré este teléfono que vendría siendo un Samsung Galaxy A72. La verdad la cámara me gustó más o menos. Es de la... Es, como les digo, fue el mejorcito. El teléfono más mejor que tenían ahí en disposición. Y como yo no podía esperarme a que digamos pedir un mejor equipo o algo así. Pues directamente ya compré esto. Así que vamos a ver qué tal mejora la calidad. De todas maneras, no se preocupen. Lo que vendría siendo la calidad de este teléfono no es la mejor y no me gusta mucho. Obviamente voy a comprarme una mejor cámara. Pero ya lo vamos a dejar un poquito más adelante. Aparte de que un teléfono me sirve bastante. En lo que vendría siendo mi vida diaria. Mis cosas. No sé, subir videos. Editar miniaturas. Porque lo suelo hacer desde el teléfono. Y posiblemente podremos empezar a traer otra vez juegos para el canal de juegos. Ya sabemos que tenemos uno. Pero bueno, vamos a comenzar a usarlos. Y vamos a ver qué tal mejora la calidad. A ver, vamos a comenzar con el audio. Y vamos a cambiarlo en 3, 2, 1. Pum. Ok, a ver qué tal está el audio. Qué tal se escucha. Se ve, se escucha un poquito mejor. Ahora vamos a cambiar en lo que vendría siendo el teléfono. Vamos a ver la calidad del video. Y pues todo eso. Así que vamos a ver. Pues a ver, listo. Qué tal se ve lo que vendría siendo el video. Pues ya estaremos viendo yo en edición. Más que nada. Pero ahora vamos a ver la iluminación. Qué tal mejora con esta cosita. Esperamos que más o menos funcione. Así que vamos a ponerla en 3, 2, 1. Pum. A ver, qué tal se ve. Qué tal mejoró la luz. Vamos a ver por acá qué tal se ve. Y también lo que me gusta es prácticamente esto. Como pueden ver, yo puedo alejarlo o acercarlo. Como pueden ver. Y esto es algo que me gusta. Siempre me ha gustado esto, vean. Como que puedo alejar la cámara pues para que se vea mucho mejor. Ay, está haciendo mucho frío por ahorita. Pero bueno, como pueden ver así está. Y la limpieza, sí. Me hace falta bastante limpieza. Así que vamos a comenzar a hacer todo eso el día de mañana. Pues para que se vea mucho mejor. Pero bueno, qué tal les parece. Qué tal mejoró un poquito lo que es el audio, la calidad. Ya veremos si mejora mucho mejor. Y pues a ver, esto es lo que más me gusta a mí. Como que sí se va a ver un poquito mejor. Ya podré ver qué es lo que estoy grabando. Porque anteriormente con las demás cosas yo no podía ver qué es lo que grababa cuando le hacía así. Porque la cámara pues no tiene como tal pues lo que viene siendo una pantallita que yo pueda ver. Es decir, cuando yo grababa, yo grababa de esta forma como pueden ver. Y pues obviamente yo no puedo ver qué es lo que estoy grabando. O sea, tan solo imagínense esto. Yo grabo de esta forma y yo no veía qué estaba grabando. Mi cara, todo eso. Y la verdad sí me gusta bastante lo que es ver mi cara. Como pueden ver. No sé, me encantó bastante. Esperemos que la calidad de video se vea mucho mejor en la computadora. Es decir, yo en el teléfono la veo bien. Pero veremos qué tal se ve cuando la pase a la computadora. Como pueden ver, así estaría esto. Ay, pues no sé, me gusta. Me alegra saber que poco a poco estamos mejorando en el canal. Que poco a poco vamos a mejorar todo esto. De hecho, están apagadas las luces. Voy a prenderlas. Pues bueno, vamos a seguir probando la cámara. ¿Qué tal se ve? Miren, aquí dejó una caquita lo que es el buen Gecko. Y vamos a verlo cómo está. Miren esta preciosura. No se alcanzan a ver ahí. Ah, su mecha, eh. No sé, me encanta bastante cómo se ve el precioso. Hola, mi amor. Ay, no muerdas, no muerdas. A ver, tranquilos. Hay que tener cuidado con ellos. Ya saben mucho que si lo hacemos de mala forma, puede llegar a tirar lo que es su colita. Como método defensa. Ellos como que sueltan su colita. Pues porque se sienten agredidos. Pero vean qué bonito se ve. Y ya con esta cámara, siento que lo van a poder apreciar de una mejor manera. Miren esta preciosura. Sus ojos. Vean cómo sale como que azul en la parte de arriba de su cabeza. No sé, qué bonito se ve. Pero pues bueno, de momento no hay que molestarlo mucho. Pronto vamos a hacerle un terrario especialmente para ellos. Es decir, no lo quiero tener en un topper. Quiero tenerlo como quien dice en un hábitat. Pero pues bueno, ya estaremos viendo eso. O si no, pues mínimo ponerle un mejor topper o mejores cositas. Ya estaremos viendo, chicos. Ojo, perfecto. Miren, hasta la luna se ve bonita. Hasta la luna se ve bonita. Pero a ver, ¿qué tal? Ahora sí, ya luces prendidas. Se ve mucho mejor. No sé, chicos. ¿Qué les parece? Que ya poco a poco estamos mejorando la calidad. Y como les digo, solamente es por un momento lo que vendría siendo esta calidad. Porque todavía la quiero mejorar mucho más comprando una cámara un poco más profesional. Y pues la verdad sí me sirve bastante este teléfono. Porque igual aquí pueden ver cómo estaba el mío. O sea, para empezar era un Motorola. Vean esto. O sea, vean qué feo está esto. Y se preguntarán por qué está así de estrellado, así de roto. Pues directamente porque yo, como estoy trabajando aquí con los animales, muchas veces se me olvida quitarme el teléfono de mi bolsa. Y directamente estando dentro de mi bolsa, como yo estoy hincado, estoy haciéndole presión con mis nalguitas prácticamente. Pues miren cómo terminé rompiéndolo por simplemente tenerlo en mi bolsa, ¿eh? Muy pocas veces se me llega a caer y las veces que se me ha caído nunca se me ha roto. Y con este teléfono no voy a correr ese riesgo, por así decirlo. Porque este teléfono, como lo voy a estar usando para grabar, pues no va a estar en mi bolsa. Y pues eso va a ser otro punto más. Y además, con este teléfono, como pueden ver, estoy grabando lo que vendría siendo el audio. Me sirve bastante. De hecho, se me olvidó ponerle lo que es la esponjita, pues para que se escuche un poco mejor el audio. No se escuche nada feo. Pero bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pues como vieron, ya estamos intentando mejorar la calidad. Pero bueno, ya nos vemos en un siguiente video, chicos. Adiós.